Música Junto a todos los equipos del Centro Cultural Kirchner les damos la bienvenida a la exposición Simbiología, prácticas artísticas en un planeta en emergencia La exposición reúne más de 170 obras de artistas argentinas y argentinos que exploran nuevas relaciones de simbioses y de alianzas entre lo humano y lo no humano para hacer frente al impulso devastador y predatorio que rigen los modelos hegemónicos de progreso La crisis ambiental nos impele no solo a denunciar un modelo económico excesivamente predatorio y desigual sino también a ir hasta el hueso de sus fundamentos sensibles Es aquí que el arte cobra un rol fundamental Hemos a tal punto naturalizado la separación jerárquica entre el yo humano y todo el resto de lo existente y sin embargo la vida real vista a través de nanomicroscopios y de otros instrumentos de precisión Prueba que aquella pirámide competitiva coronada por la superioridad del hombre no es más que un puro relato patriarcal Desde su origen bacteriano y hasta hoy los organismos se han desenvuelto siempre en continuas relaciones de cooperaciones y simbiosis Esto no es un manifiesto político es precisión científica En la naturaleza la idea de individuo autónomo es sencillamente impensable y toda forma de vida es trans En este conversatorio se encuentran la artista Mónica Girón y el psicoalanista Alan Talgan Eligieron para dialogar tres obras presentes en la sala Ecología Política que son además tres obras que representan momentos claves en la historia del arte argentino Víctor Grippo, 1972 Una obra de la propia Mónica Girón de mediados de los 90 Y por último una pintura de Carlos Uffman realizada en 2010 ¿Cómo te va Alan? ¿Qué tal Mónica? ¿Cómo estás? Bien Bueno Si te parece me gustaría que me cuentes un poco por qué habías elegido primero la obra de Víctor La obra Síntesis Síntesis A mí me pareció que como vamos a hablar de tres obras Síntesis es la más es la primera en la temporalidad y también me gustaba empezar con esa porque nos va a dar como un hilo para ir hablando de las otras piezas y a mí me parecía interesante hablar del objeto encontrado lo que es el objeto encontrado en arte Es decir que ya esta idea del encuentro con el objeto abre a una nueva forma de vincularnos con él Claro porque primero alguien se encontró con esos objetos y los trajo a un lugar donde que es un museo o una sala de exhibición donde ya uno va a entrar sabiendo que va a mirar cosas que va a ser un espectador de arte Entonces están puestos como obra de arte para ser un objeto de reflexión o de contemplación o de ponderación porque acá están estos dos la papa y el carbón uno al lado del otro mudos ahí Es decir que claro esos objetos encontrados extraídos de su ciclo extraídos de su contexto pues estos ahí generan otro tipo de encuentro para el espectador que entra en la sala y se topa con eso pero me interesa también esta idea del objeto encontrado porque le aporta como otra dignidad al objeto o otra luz sobre la condición de ese objeto mismo o de esos dos objetos la papa y la papa carbonizada no sé Mónica cuál es tu lectura de estas de esta especie de... Yo estuve un poco pensando sobre los objetos encontrados de... bueno, del inicio del siglo de Duchamp y estos que trajo Víctor Grippo en esta pieza que es la de... donde no hay no hay un proceso que uno esté mirando sino que solo uno ve el objeto encontrado la dignidad principal de esos dos objetos que están en esta pieza síntesis que son dos piezas fundamentales de la construcción de la sociedad contemporánea como se desarrolló hasta ahora si somos... si somos... eran casi cuatro billones de personas para 1972 y la papa y el carbón habían sido los motores fundamentales del desarrollo de esa humanidad también de nuestra humanidad digamos y de la... de la posibilidad de multiplicarse y de sobrevivir y de crecer tan rápido entonces son dos objetos de enorme dignidad se podría decir sí son como que hay que agradecerles eso me interesa esa idea ¿no? del agradecimiento porque de alguna manera su sacrificio el sacrificio de la papa o del carbón fundan la sociedad como tal ¿no? sí o el regalo el regalo sí no sé si quizás si sacrificio es más adecuado en el sentido que han sido siempre compañeros de vida de la humanidad bueno y además la papa es americana digamos eso estaba presente en un poco en la puesta de la pieza de Víctor Grippo que es la papa que ayudó tanto a la humanidad era una papa de América ¿no? hay muchas cosas para pensar con esa misma obra que son esos dos elementos puestos en comparación por un lado está la papa que es una entidad viva que puede ser un tubérculo de la cual renazca una planta de papa o puede ser una papa que se va a pudrir porque la sacan para poner otra nueva en el museo para que siempre veamos una papa fresca como obra de arte es muy exigente para las instituciones y después el carbón es un carbón mineral es un elemento que tiene viene de las entrañas de la tierra y tiene como más o menos tres millones de años eso es lo que se calcula que el carbón mineral se origina de de algo orgánico que en la profundidad de la tierra y sin atmósfera se transforma en carbón mineral pero hace falta muchísimo tiempo si de alguna manera entonces distintas líneas de tiempo distintas temporalidades se presentan en la obra como vos decías porque no tiene la estructura narrativa que nos ubique esos objetos en una linealidad sino que nos abre a distintas perspectivas sobre cómo pensar la relación si se quiere entre esas dos entre esos dos objetos sí por otra parte cuando Víctor Grippo hace esa pieza que es muy minimal porque es todo blanco y la papa es como un experimento científico se están haciendo todavía experimentos científicos nucleares en los mares en los océanos y está todavía muy presente aunque todavía lo tengamos muy presente la huella de lo que produce la fisión nuclear en la explosión de calor que puede transformar algo orgánico en algo carbonizado en muy pocos segundos esa imagen residual está también en la obra que esa es una comparación son ambivalencias que surgen de tener esos dos elementos ahí pueden venir muchas imágenes entonces a diferencia de un experimento científico con un solo resultado este es paradójico sí es un claro a diferencia del experimento científico acá se abren resultados posibles múltiples pero todo el tiempo está presente esta cierta cuestión cíclica en el tiempo del carbón en producirse pero a veces en los segundos que tarda a partir de la fisión nuclear en carbonizarse un objeto orgánico pasar a un estado inorgánico también en ese contraste hay una una oposición un par de oposiciones en la obra claro hay contrastes contradicciones de cómo uno lo va interpretando digamos porque el objeto mismo tiene sus potenciales digamos hacia un tiempo u otro y la puesta en escena de los dos abre el espacio poético me parece que se pueda llamar a Víctor Grippo le interesaba mucho el espacio de la reflexión sobre lo sagrado y también sobre la profanación de lo sagrado y están esas dos no sé si se puede llamar potenciales en lo que despierta en la imaginación de un espectador sí es muy interesante pensar esas dos dimensiones o potencialidades de lo sagrado y su profanación porque hay como una sacralización de ese objeto encontrado una sacralización de un objeto que como decís Mónica ha servido para sostener a la población mundial la humanidad entera pero que uno lo encuentra tan banalizado como decías en la verdulería o en el uso cotidiano que devolverle su carácter sagrado le otorga una dignidad que de otro modo perdemos de vista quizás un espesor sí a Víctor Grippo le interesaba eso que la papa es algo que todos reconocemos además no hay que ser demasiado inventivo para poder reconocer la papa y yo me preguntaba si eso que él decía que hay varios textos donde él expresa eso si por ejemplo hoy día a un niño puede ser que no reconozca una papa qué interesante porque puede ser que hoy yo lo coma papas fritas o puré de papas procesados industrialmente entonces pensaba que algo que en el 72 era casi como vos dijiste banalidad que yo no sé si estoy de acuerdo en decir banalidad porque la papa incluso en la verdulería es sagrada y creo que más de eso estaba tratando de hablar esta pieza no es banal la papa en la verdulería es sagrada en la verdulería porque es la donde la podemos ir a buscar para alimentarnos creo que ahí está la fuerza y el carbón también uno iba a comprar el carbón en otra época antes de que el tubo te trajera el gas o la electricidad que prendés un aire acondicionado antes de ser tan cyborgs como ahora para calefaccionarnos y para alimentarnos estábamos cuando no éramos ocho billones de personas era mucho más cotidiano bien entonces no es la banalidad sino la sacralidad de la papa creo que sí en la verdulería y la sacralidad del carbón que uno tiene que ir a comprar para sí a buscar producir energía entonces es no devolver sino resaltar el carácter sagrado de esos objetos en este espacio poético de la obra claro porque tampoco es restituírselo porque lo tienen digamos para mí lo tienen todavía y también hay otro elemento que es que para que esa pieza funcione la forma de la papa y la forma del carbón tienen que ser similares para que se despierte la imaginación claro ahora pensando en esto que para vos tienen ese estatuto sagrado pero ponías el ejemplo la pregunta de un niño si un niño reconoce una papa en su morfología o si la reconoce solo como papa frita o como procesada si para el consumidor promedio esa papa tiene un estatuto sagrado ¿cómo pensás la relación? y bueno cuando es lo que te va a nosotros estamos en medio de una crisis en este momento y cuando la papa te va a salvar está en lo coloquial la inclusión es poder acceder a algunas papas a algún tipo de tubérculo digamos porque ahí la papa en forma metonímica sirve por otros tubérculos por otras leguminosas otros alimentos que vienen de la tierra y el carbón también vale por otros elementos que van a dar energía la energía en esta pieza no se está midiendo como con los hilos de cobre o las chapitas de zinc sino que está más en la imaginación en el poder simbólico del conjunto simbólico real y imaginario juntos ahí hacen que la obra funciona poéticamente y que tiene un potencial extraordinario para mí es decir que en el anudamiento de esos tres la cosa vive la obra toma su potencia no porque uno mida científicamente la exactitud de la energía o el estado de la papa sino como su capacidad metafórica de representación ahí no se habla de energía no se habla de la vida sí y paradójica para mí que sea lo que bueno se suele decir que la suma de metáforas hacen una alegoría y acá no da una alegoría no es una oda a la papa solamente entonces por eso yo digo que la suma de paradojas en este caso es esta obra de arte que se llama síntesis y como decíamos con el hilo del objeto encontrado esta pieza yo la hice como parte de varios comentarios que fueron sobre el museo de la patagonia que se construyó en 1940 y que fue un homenaje a la conquista del territorio por el estado nacional en ese museo había colecciones de distintas cosas del territorio entre esos había unos tubos de muestrarios de tierras y pensando en esos en esos muestrarios de lo que se ofrecía al colono en una tierra arrasada hice esta pieza la parte del objeto encontrado es por un lado la vitrina que entonces va directo para el espectador a la idea de museo de museografía de museo etnográfico o arqueológico o algo así y después el otro objeto encontrado es las piedras y las tierras es decir que de entrada hay un foco en la materialidad de esas piedras de esas tierras vos decías bueno la cuestión de la temporalidad pero relacionada a un sustrato material que de entrada es lo que se encuentra lo que se encuentra expuesto claro bueno en mi experiencia de un territorio que bueno yo nací en Bariloche entonces era la experiencia de un territorio arrasado y de una cultura de muchas culturas desaparecidas o diezmadas y ese museo daba cuenta un poco de eso y presentaba al colono los distintos restos o muestrarios también había muestrarios de maderas para usar o sea que ligado un poco al concepto del uso y de la casa y de la conquista había un salón lleno de trajes militares bueno ese era el museo de la Patagonia en los 88 por ahí se hizo una reelaboración de las colecciones pero esta pieza que son al mismo tiempo guantes o manos es un poco con esa esa sensación de que nosotros vamos hacia la tierra esta es la sala de las geopolíticas vamos hacia GEA que es la tierra la superficie donde se apoyan las cosas y nos hacemos trabajándola es interesante porque es como otra vuelta esta perspectiva del uso que decís haber encontrado en ese museo pero que incluye también la temporalidad en ese sentido donde uno dice bueno ¿cuál es la anterioridad? son las manos de la tierra son unos guantes que de alguna manera ponen en evidencia que la tierra como herramienta nos forma a nosotros o que también de alguna manera es en ese vínculo con esa potencia actuante del objeto tierra en este caso que podemos formar un nuevo lazo también retomando un poco lo que ubicabas en síntesis sí sí seguramente que el guante es como una metáfora de la tecnología o una metonimia vale por la tecnología es una parte por el todo vale por la tecnología y es al mismo tiempo parecido a la mano que lo maneja ¿no? claro es interesante tomar los dos aspectos de metáfora y de metonimia del guante porque como metáfora hay algo que efectivamente se sustituye y se manifiesta y crea un significado que uno puede captar en cuanto a el uso o la dimensión de herramienta de la tierra pero en lo metonímico hay algo como si eso siga avanzando ¿no? me parece que en esta idea de la parte por el todo de la metonimia hay como una insistencia donde la herramienta se va desplazando en la apropiación o en el uso de esos materiales claro que eso daría otra temporalidad que es una temporalidad en movimiento por así decir o en transformación que tampoco la podemos medir cada guante en cada tierra es diferente tiene una forma diferente porque salió así la escultura ¿no? son 28 tierras toda la pieza completa desde el Pacífico hasta el Atlántico de Patagonia y son objetos como escultóricos en realidad claro de la misma manera que el carbón se vuelve un objeto escultórico al emular la papa y en ese sentido podemos retomar también ¿no? la idea o la perspectiva del agradecimiento no sé cómo lo podés pensar en esta obra y también es ambivalente igual que en la pieza creo que de 1972 de Víctor Gripo donde está también la cosa de la carbonización instantánea que puede suceder acá también puede estar la tierra yerma por un sobreuso o del polvo venimos y al polvo vamos también está esa imagen adentro y también está el agradecimiento porque sin la tierra tampoco existiríamos claro porque en esa morfología también del guante o de la mano guante hay cierta perspectiva no sé si llamarlo de una ficción actuante de una ficción habilitante para pensar también la potencia de Gea o de la tierra como sujeto si se quiere o como sujeto actuante al cual agradecer claro que tiene su propia temporalidad y también que nuestra temporalidad también es finita digamos lo mismo que la tierra da las vueltas nosotros vamos a parar a la tierra también claro en eso bueno es dramática también es agradecimiento y tiene esa tensión claro ahí en ese dramatismo o en esa temporalidad digamos lineal acotada que tiene un final la función metafórica en ese punto introduce un carácter más dramático pero también cierto despertar Mónica sé que es una idea que vos también trabajás la idea del despertar en este sentido sí darse cuenta que uno está vivo ahí delante de algo eso me parece por ejemplo que una pieza que te puede convocar que te hace sentirte vivo como la de la papa y el carbón que te tenés que preguntar qué hacen ahí la papa y el carbón claro me interesa mucho esa idea el despertar como una toma de conciencia del sentirte vivo como una introducción también en una temporalidad que de otro modo a la que de otro modo no se accede no se accede a la dimensión o a la conciencia del estar vivo sobre el transcurrir del tiempo sino es quizás en el encuentro con un objeto en este caso con el objeto obra que de este modo o en este agradecimiento se le otorga otra dignidad me parece sí puede ser estaba pensando que por ejemplo a diferencia de las que son pura fantasía de las obras de arte o las creaciones que son pura fantasía las que tienen algo de objeto encontrado o algo de del mundo de la realidad digamos de lo concreto de lo existente en el mundo que nos rodea eso es lo que despierta un poco a que el espectador no esté solo en la fantasía sino que tenga como un darse cuenta de que está ahí vivo parado un poco que los los museos o las muestras tienen a veces esa posibilidad según el tipo de obra claro y de alguna manera es la experiencia al entrar en simbiología particularmente en esta sala con obras que son medio camino entre el objeto encontrado y la pura fantasía o la ficción especulativa donde hay algo del objeto que se encuentra tomado si se quiere de su ciclo natural claro por ejemplo cuando yo reflexiono sobre el museo de la patagonia el museo de la patagonia es el museo que inspira mi cultura de la infancia como persona en sociedad en un estado en un territorio específico y me indigna como está en esa infancia pero yo voy a tardar muchos años en poder procesar qué es lo que me indigna o me irrita y sí durante muchos años tenía ganas de hacer un trabajo con el museo pero para cuando tuve un poco más de oficio de artista ya lo habían reconsiderado políticamente era distinto parecía que el colono era un amor que había llegado en un gran paseo hermoso por una parte es mejor por otra parte todavía le falta entonces por eso me parece que la obra de arte puede poner en escena esas cosas que son difíciles de procesar para la humanidad para cualquier humanidad de alguna manera entonces podríamos pensar que tu obra de frente Tierra de la Patagonia da testimonio de esa irritación de ese malestar con esos encuentros de la infancia con el museo y es como un gas de síntesis no sé robándole el título a Víctor Grifo claro sí porque es como lo que uno tiene que o sea yo no no maté a todos los indígenas pero fue hija de colonos o sea que nací ahí y bueno es parte del patrimonio cultural está en en el en el cuerpo está en el territorio está en cómo se diferencian o cómo se entiende bueno cuando yo nací todo el siglo pasado todavía todo bicho que camina va a parar al asador o se mataba era moneda corriente eso claro un gas de síntesis o una metáfora de alguna manera sí o sí o una yo digo que que puede ser una suma de metonimias digamos que es paradójica también esa pieza igual que síntesis del 72 esta me parece que también porque no se termina de entender del todo y en ese no terminar de entender uno se vuelve a preguntar y en cada respuesta que uno va encontrando se choca con el objeto encontrado de alguna forma que da su su realidad de su existencia y ahí uno va existiendo creo que el arte puede ayudar sin duda creo que es una pieza que tiene a diferencia de las otras dos algo de fascinante o sea que no la podés dejar de mirar creo que porque tiene algunos de los ingredientes de de las calaveras y la bestia y todo eso que te hace como un poquito de miedo quizás o es aterradora un poquito aunque sea caricatural en un punto ¿no? tiene tiene un poco de eso esta pieza es del 2010 o sea que entre cada pieza de las que estamos hablando hay 20 años o una cosa así es interesante que ya ahí en esa serie también está la cuestión de la temporalidad pero sobre todo el carácter fascinante de la pieza ¿no? en su doble cara de algo tan pregnante pero también mortífero ¿no? la fascinación como alguna captura mortificante de la mirada es otra generación es otro siglo y para mí el camión con todo ese conjunto de calaveras y los mamut las calaveras de mamut que son funcionan como arietes o como digamos la la se parece también a un tractor que va que va arando el tiempo en un sentido porque son calaveras de mamut que desaparecieron hace 3000 años más o menos y hay calaveras de humanos y el camión está ciego pienso que uno puede decir que se parece a un cyborg claro es una lectura muy interesante el arado en el tiempo del cyborg que presenta también un estatuto del objeto bien distinto al objeto en las dos obras anteriores un objeto osamenta vaciado de sustancia de alguna manera vaciado de vida un ojo ciego que se vuelve fascinante para la mirada pero sobre todo un objeto hueco hueca la calavera la oquedad de los ojos de las calaveras pensaba yo porque nosotros vemos la calavera pero la calavera en su oquedad nos mira y el camión no tiene conductor visible pero avanza arrasando arrasa con todo lo que hay con los árboles los pájaros cadenas sogas y deja un tendal un polvaderal ahí también hay otro uso u otra perspectiva de la idea de herramienta o de la apropiación del uso en el cyborg que avanza ciegamente y el cyborg somos nosotros creo que en esta pintura que es para mí una pintura épica narrativa y la historia es el héroe y el héroe es el cyborg y nosotros somos cyborg hoy y avanza y hay para mí interesante los testigos del avance del cyborg en la foto que la foto para mí es el objeto encontrado en esta pieza porque es un algo que sabemos que fue de alguna forma porque es una foto la reconocemos en el trasfondo tanto el camión como las personas mirando fueron son y nos están mirando desde la narrativa es decir que vos encontrás también más allá de este cyborg que nos evidencia el carácter cyborg de todos nosotros también la figura del testigo sí somos testigos nosotros de que eso está sucediendo y son testigos los las personas que descubrimos como humanas en el fondo de de toda la narración que están son parte de la foto la foto es el objeto encontrado es lo que lo que viene de la realidad por así decir hay como una duplicación entonces del lugar de testigo claro es como un espejo un poco y nosotros somos testigos del cyborg pero somos cyborg y somos testigos de los humanos mirando el cyborg porque también somos humanos mirando el cyborg hay también ahí entonces volviendo al tema del tiempo otro tiempo en esa especularidad que se eterniza donde quedamos fascinados en esa mirada ciega en esa hoqueda del ojo vacío atrapados como testigos duplicados de ese avance de ese avance ciego intemporal fuera del tiempo bueno tiene una temporalidad que es la de este siglo por su propia materia la foto impresa sobre tela es algo que Rembrandt no lo podía hacer así que de nuevo la materialidad nos ancla en una narrativa temporal claro para mí es así es fundamental en arte contemporáneo abrirse como espectador a la materia que está ahí a lo que uno ve no especular sobre otra cosa sino permitir y sobre todo en una muestra como esta donde todo tiene como vos decías antes anclaje en objetos encontrados o en temas que salen de la realidad o con documentación es decir que en este caso la materia ya tiene que ver con la intervención de una técnica la materia ya es siglo XXI la materialidad completa de la obra y el tamaño porque para imprimir una foto en ese tamaño es después del 2000 y algo y poder pintarle arriba al óleo es después del 2000 y algo antes no a mí esta pieza me hizo pensar en las meninas de Velázquez qué interesante cuál es la referencia que se tiene no sé puede ser que sea un poco una locura pero es que en el cuadro de las meninas está esa bestialidad que es el aparato del reinado digamos con los vestidos el fasto haciéndose pintar y acá está la bestia cyborg avanzando a toda dar sobre nosotros porque se nos viene encima un nuevo amo un nuevo amo pero igual que en las meninas está el testigo ocular que creo que es Velázquez mismo que se autorrepresentó en el final atrás como una especie de espejo de yo fui estuve aquí y acá me parece que las las personas humanas tomadas por las ondas de luz en la imagen digital que se imprimió sobre tela que luego fue pintada con la ficción de toda la pintura esas son el testigo de que estamos siendo también nosotros mirando es decir que en esa bestialidad del avance del cyborg de esta figura del nuevo amo digamos si se quiere en esta lectura que hace es Mónica tanto como en las meninas en la bestialidad de la corte haciéndose pintar y demás tenemos de todos modos el elemento vivo del testigo damos testimonio de esa bestialidad si somos nosotros también y nos fascina y es un poco caricatural porque no terminamos de tomarnoslo tan en serio también o sea sabemos que es una ficción pero sabemos también que hay un montón de realidad y también hay todo eso de la inminencia de la desaparición de las especies en su totalidad de todas las especies y crees que este carácter un poco caricaturesco también pone de manifiesto quizás la seriedad relativa con la cual nosotros mismos nos posicionamos frente a este fenómeno podría ser porque hay mucha caricatura en este siglo también y tomó por ejemplo los niños si comparamos yo fui educada con el museo de la patagonia y enciclopedias y todo eso la pieza de víctor gripo fue construida con la educación de la ciencia como modelo con el que pivotar y esta pieza y esta pieza quizás fue construida más con con el contexto de los jueguitos de máquinas y y las caricaturas en general o los dibujos animados es una obra de de este siglo encarnada en en la cultura de este siglo también dice de alguna manera del estatuto de la realidad de este siglo una especie de realidad caricaturizada aumentada quizás caricaturizada pero es muy dramática también o sea no lo digo como algo risueño sino porque la pieza es muy dramática puede asustar a algunos niños pero también ellos ya conocen las calaveras y todo eso porque es parte del ideario de hoy con el que uno puede jugar bueno también ahí en la calavera otra idea del tiempo quizás que podemos pensar como lo irreversible del tiempo a diferencia del ciclo de la papa donde vos ubicabas cierta circularidad podríamos pensar una anterioridad o de alguna manera un ciclo a posteriori en la calavera tenemos dimensión de cierta irreversibilidad del tiempo un antes y un después algo que sucede pero como contingencia que cambia el panorama de las cosas de una manera irrevocable claro sí que al polvo vamos también sí como en de frente tierras de la patagonia y y de polvo o sea todas esas calaveras que rodean son como la la guirnalda que rodea al camión a esa bestia que avanza el decoro el decorado del camión es con todas las muertes también se podría hablar de de un vanitas que es la reflexión sobre la muerte con la calavera en el arte ese es un tema muy recurrente el vanitas acá queda en un lugar de ambigüedad también respecto de que agradeces a los ancestros porque están ahí incluyendo el mamut y y avanzás no sé sí tiene también esa ambigüedad dramática esta es del 2010 y vuelan las palomas los pájaros hay un cartel que dice odio odio la crueldad hay calaveras que se desparraman bolsos cosas rarísimas que no se sabe que cuelgan ahí son todas como un poco la anamorfosis también en el cuadro de los embajadores de Holbein solo que esta calavera no es anamorfótica sino que se presenta lleno al espectador sí en su totalidad está ahí como no te podés equivocar y también hay algo que se puede pensar de la época a diferencia de los embajadores de Holbein no es la dimensión quizás siniestra de la calavera en la anamorfosis sino que acá de alguna manera hay otra literalidad o hay otra presentación ¿no? desvelada si se quiere de ese elemento de la vanita es más crudo es más crudo sí y del cyborg también no está ya ideológicamente respetado ni por el museo ni por la ciencia es pura crudeza pura crudeza sí eso me parece interesante como pensarlo desde ahí porque bueno esta es del 2010 y en el periodo en que Víctor Gripo hizo la de 1972 era todo el tema también de la de la ciencia cuestionándose porque estaba generando también desórdenes en lo que sería una linearidad del tiempo fija digamos ¿no? claro la ciencia tocando elementos de lo real introduce como una discontinuidad en esa en esa linearidad del tiempo ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.